Para el Ministerio TIC es prioritario llevar conectividad a todo el territorio colombiano, de ahí la importancia que tienen las conexiones en los sectores rurales. La red de última milla es ese último tramo que va desde la cabecera municipal hasta cada uno de los hogares y es el tramo de la red que permite conectar a los hogares efectivamente a internet. Es un tramo muy importante porque hoy más del 50% de los municipios en Colombia tienen déficit de ese tipo de infraestructura. Gracias al proyecto de ley que moderniza el sector TIC, se fortalecerán las conexiones relacionadas con la red de última milla. Para conectar al 100% de los hogares colombianos antes del año 2030 se requieren 93 billones de pesos en inversión en infraestructura y en masificación de los servicios, incluyendo la red de última milla. Al ritmo que vamos, tardaremos 25 años o más en conectar al 100% de los hogares. Este proyecto de ley encuentra las fuentes de financiación adicionales para poder lograr conectar al 100% de los colombianos antes del año 2030, como se ha establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los más beneficiados con la puesta en marcha de esta política será la población más vulnerable. ¿Usted sabe qué es la conexión de última milla? ¿Es la conexión que va de las cabeceras municipales hasta las zonas rurales? No. ¿Son las que benefician las zonas rurales, perdón, como colegios, hospitales? No. No. Son las conexiones que están haciendo entre las ciudades y los pueblos pequeños. Hoy se dice que el Internet genera unos beneficios importantes en materia social y en materia económica para los hogares. Aumenta los ingresos en un hogar hasta un 5 o un 6% por las compras, por ejemplo, en comercio electrónico. Las cifras actualmente son preocupantes, por eso la importancia del proyecto de ley que moderniza el sector TIC. Hoy hay en el país 25 millones de colombianos sin acceso a Internet fijo ni a Internet móvil. Este proyecto de ley genera unas condiciones claras, unas condiciones que generan certidumbre jurídica para que precisamente cualquier empresa que quiera invertir en el país lo pueda hacer de una manera segura e invirtiendo hasta en el último municipio, en el último centro poblado de todo el país. Con la política El Futuro Digital es de Todos, el gobierno del presidente Iván Duque busca mejorar la calidad de vida de los colombianos en materia de empleo, educación y emprendimiento, pero también llevar al país a una verdadera inclusión digital.